Yo he estudiado con maestros que me han enseñado a creer en su discípulo, a creer en el paciente. Porque si no creemos en él, no lo vamos a amar, no nos vamos a integrar, es verdad. Creer en él, aceptarlo como es, y amarlo, quererlo, para poder ayudarlo de la nada. Pero ahí estamos en otra vez en nuestro conflicto. Si nosotros aceptamos y creemos en su patología, en su enfermedad, de que no es enfermo, el enfermo va a seguir siendo enfermo y va a ser un paciente para la eternidad. Si no es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, va a estar siempre enfermo. Porque nosotros no sabemos ubicar ni orientar el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a discrepar con él. Vamos a discrepar. Y en ese conflicto, en esa aventura que vamos a tener con el paciente, nuestros afectos van a sufrir, lógico. Y cómo nos integramos al paciente, cuando estamos discrepando con él, con su forma de pensar y con su forma de sentir. Todos estos conflictos que están dentro de nuestro consultorio, todas estas situaciones que nuestro maestro vive, que nuestro instructor vive, nuestro psicólogo vive, nuestro místico vive, y eso lo tenemos que constantemente que tener claro, que tenemos que saber cómo llevarlo al paciente sin entrar en conflicto. ¿Cuántas veces acepto al paciente cuando dice que está embrujado? ¿Dio el trabajo que me hicieron? ¿Dio cómo está embrujado? Y yo si discrepo con él, si discrepo con este paciente, no lo veo más. Se va de acá. Porque en todas partes le dijeron que estaba embrujado, o en Brasil que estaba encostado, tenía un espíritu que tenía sobre la espalda encostado, que se llama encostado, en Brasil se dice, no sé, cualquier cosa, que le hicieron un trabajo, todo eso, tenemos que aceptar todo eso. Y si no aceptamos, el que se nos va. Si aceptamos, lo podemos curar, lo podemos ayudar. Frente a la mentira, que él cree en la verdad, para él es verdad, porque se siente que todo le va mal, se siente que anda en el auto pincha, otra vez, me lo envidiaron, me embrujaron en el auto, yo sé quién fue, yo sé quién me lo miro en el auto. La daría es persecutoria, la persecución, todo eso, hace eso. Creo que eso existe, pero nosotros tenemos que curarlo, darle fuerza y seguridad al paciente, y sacarle la manía persecutoria que tiene, sacarle esos miedos que tiene, y darle la seguridad para que pueda enfrentar su propia vida y su propia lucha. Pero para eso lo tenemos que creer como es, y aceptarlo como es. Y ahí viene esta problemática, cómo hacemos con la esencia de Spinoza, con la verdad, cómo hacemos con los enfrentamientos que necesitamos hacer con el paciente, para ubicarlo, lo vamos haciendo con la medida, con nuestras meditaciones. sabiendo que el paciente es un enfermo, no le decimos constantemente que aceptamos la brujería, aceptamos sus manías, aceptamos sus ideas, no, lo estamos ayudando. No, no se preocupe, usted va a andar bien, todo se va a ir, todo lo va a salir. Es mi forma de hablar, es mi forma de decir. ¿Cuántas personas vienen embrujadas de verdad, con brujerías, pero toneladas de brujerías, porque tienen personas que los odian tanto, que quieren la muerte de esa persona? Y esa persona, de lo contrario, no se siente embrujada, es embrujada y no se siente embrujada. Ahí todo me va mal maestro, no sé qué está pasando, pero me va mal. No, todo me va mal, estoy enferma, todo me anda mal. Yo creo que estoy pasando por un ciclo malo. Ese era un karma, fíjese lo que está pensando, que es un karma, que en otra vida vivió eso, no está viviendo, pero no tiene manía persecutoria. No piensa de que lo están haciendo, como aquí si en el vago se lo están haciendo. Se lo están haciendo. ¿Tengo que decirle si se lo están haciendo? No. ¿Abrir otra brecha de inseguridad? No. Tiene razón. Puede ser que sea un karma, señora. Puede ser que sea un karma lo que está viviendo. Una situación de otra vida. Ay, sí, porque mire que casi me matan el otro día también. Eso debe ser. Voy con una amiga, me agarran a mí, justo, déjese, éramos cinco, y el hombre del asalto, me pudo revolver a mí de los cinco. Sería la más linda yo para él, no sé, o es la más fea, no sé lo que, pero me atracó a mí, a mí me sacó la cartera. Bueno, ¿qué le parece, maestro? No será un karma, no será que yo viví ya eso, esos problemas. Dios no piensa en la brujería, y tiene brujería encima. Y la persona que no tiene brujería, viene, viene, ay, miren las cosas que me ha hecho, y yo le traje una foto para que usted vea, mírela, 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 ¿qué me dice esa mujer? ¿qué me dice esa mujer? ¿qué me dice? ¿Qué es que le diga algo? Bueno, me mata, con la forma que me pregunta, me mata. ¿Qué me dice? Mírela, ¿no es una bruja? Ya me lo dice todo, es una bruja. ¿Qué es que le diga eso? ¿Qué puede decir? No es un ángel, no le hace nada, usted no está embrujada. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Bueno, no voy a discutir, cuando ella fue a 20 lados, y en todos lados dijo, uh, 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 la bruja, la otra bruja que lo escucha, ay, qué Dios querido, a usted le están haciendo trabajo, nadie le hace nada, le están sacando plata, sí, le están sacando mucha plata, le están haciendo un buen negocio, con sus miedos, con su manía persecutoria. ¿Cómo hacer con todo eso? Ya ve, la persona que viene embrujada a veces, la que tendría que tener un pensamiento de brujería, de decir, sí, no puede ser que si somos cinco, que a mí me cañonen, a mí me saquen la cartera, ¿por qué? A la que estaba al lado de él, no le sacó, me sacó, fue, y yo fui el más lejos, y yo estaba más lejos, después también, y sacó la cartera. ¿Por qué? ¿Cómo se descubrió esta nueva, señor? Ah, cubrieta, flamante, me, tengo una amiga que nunca pincha, y yo, ¿sabes con la juventudera? Me reventó la juventudera. ¿Por qué pasa eso? Bueno, todo eso sucede cuando la cabeza trabaja con pensamientos negativos, está predispuesta a pensar en cosas negativas. Y la persona que no está, que no tiene predisposición, o sea, ay, ¿no será un karma que te estoy viviendo? No, se da cuenta. Tiene una bruta brujería encima, la están, la quieren matar, y ella piensa que puede ser un karma. Nosotros nunca tenemos esa palabra karma, ya que es la palabra que pertence a la filosofía hindú y no es nuestra. Pero podemos agregar a lo nuestro como un concepto, sí. Porque nosotros creemos en la reencarnación y creemos que todo lo que existió en nuestra vida puede existir acá, puede volver a existir. Sí. Que podemos vivir un destino, que podemos revivir situaciones, lógico. Eso sí. Pero ahora vienen las preguntas más interesantes. Cuando una persona viene y tiene una fantasía de amor y dice, mire, no se sabe, maestro, como yo lo escuché. Yo conozco el ruido del auto, yo sé cómo él cuando pasa, yo estoy en el dormitorio y sé qué pasa. Llaman y ya sé qué, llaman y cortan. A mí, yo sé qué es él. Yo sé qué es él. Todo es él. Todo es él. Yo estuve el otro día, fui al auto a pagar, sentía que él estaba atrás mío mirándome. ¿Y usted lo vio? No, yo no lo veía mirar. Pero yo sentía que estaba. Pero usted no lo miró. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo veía mirar? ¿Por control que él me hizo? Bueno, pero mirarlo nada más. No, ni me di vuelta. Yo sé que estaba atrás. Yo sé. No lo vio y dice que estaba atrás. Él quiere, seguro, quiere arreglarse conmigo. Él quiere, pero de acá, de acá no. Jamás. Con lo que él me hizo, se trae con la otra. Ahora es que la otra no le responde, viene de irte conmigo. No. La puerta está cerrada. Para siempre. Y él pasa y pasa e insiste y insiste. Y yo, no. Y me voy a mantener firme para siempre. Porque no se merece que yo lo quiera. Y ella está pensando en él. ¿Por qué? Y lo ve atrás, en todas partes. Porque piensa en él. Piensa y lo quiere y sufre. Pero con esa manía persecutoria que ella tiene, ella está muy bien. su autoestima está en nueve. Yo le estudié, yo digo, Dios querido, una autoestima en nueve con un hombre que la dejó, otro hombre también que la había dejado, es el tercer hombre que la deja. Ella tiene autoestima, no hay. Porque siempre ella sí. Convencida de que los hombres están atrás de ella. Y hay otros también que están. Pero ella es nada. Nada. En todos lados la miran. Yo no miro, yo sé que me están mirando. Yo me puse un vestido, le digo la verdad, es muy discreto. No sé qué tengo yo, maestro, cuando yo me pongo algo, me lo envidian y llama la atención. Porque yo llamo la atención. Y yo la miro, Dios querido, hay que tener fuerzas para mirarla también, fea como es, horrible como es, con la venida que tiene la nariz y con todo eso. Dios querido, porque tiene esa autoestima, cómo saca. Vienen mujeres lindas, bonitas, tiradas. Están por el piso, no, que el piso, con sótano andan. Están con psicólogos, con terapia. ¿Y cómo está? No, no sé, maestro, yo estoy mal, estoy tomando esto y esto para levantar. Y a veces ando eufórica y ando nerviosa. Mira las marcas como me tiemblan de los remedios. Qué bonita, muy bonita, muy bonita. Con una autoestima baja, con número dos. Y número dos, ustedes saben, cuando usted hacía un deber y le pusiera el número dos, que representaba. Era bastante mal, la verdad. Los maestros van a decir que es número dos. Por lo menos un tres, ¿no es verdad? Pero no se da. Bueno. Y sin embargo, una autoestima a dos, hay que ver una mujer bonita, interesante. Y yo digo, ¿cómo esta mujer con todo esto? Tiene dos. Y en la fiesta con nueve. Y que todo el mundo está atrás de ella. ¿Qué le parece? No precisa psicólogo, no precisa terapia, no precisa remedio. Está fantástica. Y yo le aplico, me dice, ¿para qué le está aplicando? Le vamos a aplicar para él, ¿no? No es para el Alberto. Siempre tiene la muerte en la cabeza. El que la ve en todos lados, pero ella nunca lo mira. No es para el Alberto. No, no, bueno. ¿Y para qué? Para que se sienta bien. Yo me siento, yo no estoy perfecta, maestro. ¿Para qué tengo que meditar? Bueno, tengo que meditar por su madre que está bastante mal, ¿verdad? Ah, sí, mi madre está pobrecita. ¿Y para ella? Ah, bueno, voy a pensar en ella. Bueno, piérense a la madre, para lo menos medito con ella, hago algo. Debajo eso es nueve que tiene de fantasía, porque nueve, si en realidad también es malo, es la psicosus. Bueno, todo eso sabemos que es el justo. Todo eso es justo. A veces es una sátira o es humor. No sabemos si es una sátira de morir o es un humor. No, no sabemos. No sabemos si podemos que, si le estamos heriendo al paciente con la verdad o el paciente es un cómico. La vida es un juguete. Hay una amiga mía que es escritora en Brasil que se llama Emereles, una gran poetisa y me dice la vida es un brinquedo. Qué lindo. La vida es un brinquedo. Sí. La vida es un juguete. Sí, depende para quién. Volvemos al consultorio y volvemos a estas cosas. Así como hay personas que se imaginan cosas tan horribles, cosas tan horribles.